California se anotó hoy una victoria. La Corte Suprema decidió no escuchar los argumentos de la administración Trump sobre su oposición a la ley santuario en el estado, de manera que personas sin estancia legal en el país seguirán protegidas, como nos cuenta Sandra Oní. Claro que sí, compañera. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De hecho, fue una noticia muy bien recibida por quienes defienden los derechos de los indocumentados, que aseguran que todavía hay mucho por hacer. ¿Quiere o no quiere Trump? La ley santuario de California es legal y así permanecerá. Porque así lo decidió la Corte Suprema. Siete de sus nueve jueces se rehusaron este lunes a escuchar los argumentos de la administración de Donald Trump sobre su oposición a la SB 54, el Acta de Valores de California. Como el arquitecto de esta ley, el autor de la ley santuario, eso es una gran victoria por nuestra humanidad. Y es que en juego no solamente estaba en la colaboración de agencias del orden con agentes de inmigración para lograr la deportación de personas sin documentos. También pendían los derechos de gobiernos estatales contra el poder federal. El gobierno federal no puede apoderarse de los recursos del estado de California, los contribuyentes, para usarlos en contra de una población inmigrante que contribuye a la sociedad con su trabajo, con su labor, con el sudor de su frente. Organizaciones como la Unión Americana de Libertad de Civiles le recuerdan a las personas sin documentos que esta ley no le permite a policías o algo así les preguntar a detenidos sobre su estatus migratorio. De estar en custodia, oficiales no pueden avisar a la ICE o a la patrulla fronteriza sobre la fecha de liberación, a menos de que la persona haya sido condenada por un delito grave o de mediana gravedad, dependiendo en la política del gobierno local. Causó mucho miedo en nuestras comunidades y lo que no queremos es tener una sociedad donde solo por ser indocumentados las personas no van a reportar crímenes. Chirla, que fue una de varias organizaciones elegidas para repartir fondos estatales a familias sin documentos, aprovechó la noticia para hacer una petición a funcionarios. También es lo que le exhortamos al Estado cuando ellos están terminando un presupuesto para asegurar que la gente inmigrante esté incluida en este presupuesto. Ya que no entraron en el programa de asistencia federal, un recordatorio muy importante para los beneficiarios de DACA. Tanto Chirla como el abogado les recuerdan que renueven sus solicitudes cuanto antes, ya que ese tema también está pendiente en la Corte Suprema. En Los Ángeles, Andrao Nío, Noticiero Telemundo 52.